y las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las investigaciones de un audio que circuló en redes sociales también en grupos de whatsapp donde al parecer un docente promueve un paro le hace un llamado a los padres de familia para que se vinculen al paro que realizan los estudiantes por el transporte escolar la secretaría de educación departamental inició también las respectivas investigaciones para verificar quién es el docente noticias la lupa araucana conoció un audio que circuló durante el fin de semana pasado en las redes sociales y en los grupos de whatsapp aparecer un docente promovía una protesta por la falta del transporte escolar queridos padres de familia en el día de hoy me dirijo hacia ustedes para informarles de que a partir del día de mañana la población campesina y rural del departamento de Arauca padres de familia de los estudiantes afectados por el transporte escolar por falta de infraestructura en muchas instituciones educativas van a estar haciendo trancones van a salir a las vías a reclamar por estos derechos que tienen sus hijos en una segunda parte del audio el docente le sugiere a los padres de familia para que hagan parte de la protesta que adelantarían los estudiantes les sugiero de que hagan parte de esta gran movilización ya que son sus hijos los que están siendo afectados quiero unirme con estas palabras para que ustedes sean los que tomen la iniciativa y luchen por los derechos de sus hijos a nosotros como docente nos queda un poco difícil hacerles acompañamiento físicamente pero con logística y con asesoría estaremos apoyándolos espero de que hagan parte de esta gran lucha feliz día noticias la lupa araucana consultó a la secretaria de educación departamental de arauca juana moreno pero dijo que desconocía el audio pero es una situación muy delicada porque los docentes también son funcionarios públicos delicado delicada esta situación no lo sabía tendré que escucharlo y pues veremos qué puede pasar con ese audio porque me si me gustaría escucharlo porque sé entiendo que el servicio de transporte escolar es una es una política de para poder llegar a los colegios los niños es una estrategia de permanencia de los niños en los colegios pero no con ellos los los docentes y administrativos son funcionarios públicos ellos no tienen por qué promover porque ellos tienen que ayudar a esta situación porque ellos también pueden colaborar porque ellos también son representantes legales de cada una de sus instituciones y tienen unos fondos educativos donde también se manejan recursos para diferentes cosas pequeñas mitigar yo digo no solucionar el problema del 100% porque es muy grande pero si se puede mitigar un poco la situación mediante estos fondos las autoridades del departamento de arauca iniciaron las respectivas investigaciones para identificar al docente que promovía el paro por la falta de transporte escolar